Esto es la noticia del día. Las crónicas cotidianas de José Naranjo ganan el premio Saliu Traoré. La primera edición de estos galardones de periodismo en español sobre África, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, reconoce la serie de 47 reportajes del periodista Gran Canario sobre el continente vecino, su gente, lo que se aprende allí y las dificultades para contarlo. Sobre todo trasladar una imagen yo creo que más ajustada a lo que realmente es África, que es la África de la gente que se levanta por la mañana, van a sus trabajos o a sus ocupaciones y luchan por salir adelante en contextos que a veces no son fáciles. Y normalmente hablamos de la guerra, de lo extraordinario, de las epidemias, del hambre. Lo ordinario es esta África y yo creo que merece que también tenga un lugar en los medios. Estos premios, promovidos por la Agencia EFE y Casa África, conmemoran los 37 años de trabajo del corresponsal de la Agencia de Noticias Española en Senegal, fallecido el año pasado. El presidente de la Agencia EFE, Fernando Garea, y el director general de Casa África, José Segura, explican su importancia. Es una satisfacción para nosotros entregarlo porque supone un reconocimiento primero a la figura de quien trabajó durante 37 años en la delegación de Senegal de EFE y segundo hacia un periodista que publica en prensa canaria e hizo una serie de reportajes estupendos sobre la vida cotidiana en África. Es cierto que intelectual y culturalmente no se le ha prestado la suficiente atención al continente africano, desde los medios de comunicación españoles tradicionales. Esto en los últimos tiempos viene cambiando, de tal manera que podemos afirmar con rotundidad que los medios de comunicación han incrementado su interés por la cultura, la sociología, la academia, el mundo universitario de los distintos países africanos. Este premio reconoce la labor informativa de periodistas que relatan la vida cotidiana de aquellos que luchan por cambiar las cosas en el continente africano.